Ha movido a una presión social tan grande que ha provocado un rompimiento sentimental y de salud en la familia de este médico, sin todavía conocerse el proceso. La otra semana nos la pasamos enterita hablando de que aquí nos encargamos de despotricar a personas sin ni siquiera ver, sin saber, sin conocer, simplemente porque un Juan de Lopalote me pasó un expediente y dice, mira, él es culpable, ese médico ha sido llamado violador. Si lo es o no lo es, eso yo se lo dejo a la justicia. Ese médico ha sido llamado un abusador de confianza. Si lo es o no lo es, le corresponderá a la justicia. Yo no me atrevo ni siquiera a dar el nombre del médico porque todo el que lo sabe o que lo quiera buscar, que lo busque, pero yo no lo doy. Ni tampoco el de la persona que le está afectando. Porque yo lo que sí voy a dar son las situaciones. Una persona allegada a los dos, que conocía tanto al médico como a la persona, me confesó que ahí no hubo tal violación. Que ahí lo que hubo es una relación con algo de misterio y de celos. Pero que además, me dice la persona, que la primera, la que está acusando al médico, cuando se le hizo la experticia, ella le confesó a alguien que no había síntomas de violación. Y ella acusa al médico de violación sexual, cuando, tengo entendido, esa gente tenía más de dos años en comunicación, inclusive intercambio de fotografías muy íntimas. Pero esto no es lo malo. Esto no es lo malo. Lo malo no es coger y acabar, porque si él fuera culpable, que lo debe determinar la justicia, está bien. Pero en lo que viene está la presunción de inocencia. Mientras tanto, ¿tú sabes qué está pasando con esa familia? Hay una esposa desmoronada, una familia con vergüenza, un colegio médico que va a tener que investigar, pero además, todos los ginecólogos se ven en el espejo de ese ginecólogo. Pero ahí no está lo malo. Damos los nombres, acabamos con el prestigio de un médico que ha tardado más de 20 años estudiando para llegar a donde está. Culpable o no, ¿eh? Porque yo no estoy diciendo que él sea inocente. Pero cuando usted ve que un certificado forense, yo no lo he visto, pero la información que tengo es que el resultado de esa experticia es que no hubo violación, que es la principal basamentada para mandar. En lo que se averigua el caso, se le determinó al médico una de las siete, son siete medidas, una de las siete medidas para evitar posible fuga o para proteger a la querellante, como ellos dicen. Y se le dio prisión domiciliaria. Pero había un desacato por parte de las autoridades, porque estamos hablando que la prisión domiciliaria fue el fin de semana. Y ya vamos a empezar otro fin de semana y todavía a él no se le había adjudicado la prisión domiciliaria establecida por el juez de atención permanente. Pero todavía yo no he mencionado lo peor del caso. La presión social, el descrédito y la desmoralidad con la que se ha manejado el caso de este profesional de la medicina, que tiene más de 22 años estudiando para llegar a donde está, alcanzó a su hija, que hoy, ante la presión social, tengo la información que intentó suicidarse. ¡Dios mío! ¿Qué yo les quiero decir a ustedes y llamar la atención de cada uno de los comunicadores? Si nosotros no tenemos un fallo de un tribunal que diga que usted es culpable, no lo haga culpable ante una sociedad. Porque tú sabes de qué vamos a hacer responsables nosotros. De a lo mejor, del intento de suicidio de esa jovencita por la misma presión social. Porque es una joven que tiene vinculaciones, amistades, amigos y que es joven. Y se codea con todo el que lee los teléfonos, con todo el que lee los periódicos digitales. Y hemos puesto no solamente la foto, el nombre, el apellido, el consultorio y todo. De ambas partes, de la víctima y del acusado. O de la supuesta víctima y del acusado, porque así no tenemos que manejar. Vuelvo y reitero, antes de usted dar un nombre y de usted despotricar por querer dar palo periodístico, mire, yo prefiero callarme la boca y no dar un jodido palo a ser responsable de la muerte de una niña por la misma presión social. ¡Gracias! ¡Gracias!